Y vuelve otra vez Y aléjate de mi sin decirme nada Y ahora todos me preguntan el por qué Ellos dicen que tú nunca me quisiste Y que siempre fingiste ese amor Y aléjate de mi sin decirme nada Y ahora todos me preguntan el por qué Ellos dicen que tú nunca me quisiste Y que siempre fingiste ese amor Vete, vete, vete Vete, ya no quiero tu calor Whisky, grasa y mala Vete, ya no quiero tu amor Vete, vete, vete Vete, ya no quiero tu calor Whisky, grasa y mala Vete, ya no quiero tu amor ¡Vamos, blondín! Y aléjate de mí sin decirme nada Y ahora todos me preguntan el por qué Ellos dicen que tú nunca me quisiste Y que siempre pidiste ese amor Y aléjate de mí sin decirme nada Y ahora todos me preguntan el por qué Ellos dicen que tú nunca me quisiste Y que siempre pidiste ese amor Vete, vete, vete Vete, ya no quiero tu calor Vete, ya no quiero tu amor Y nos vamos, pelo Vete, vete, vete Vete, ya no quiero tu calor